Música Uoh, 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 uoh Uoh, 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 uoh Si eres tan mal, bajo la luna en el mar Y dejar que el corazón hable conmigo Quieres pasar, no es quererte ayer Vamos a dar una vuelta al cielo I wanna get high, I wanna get high I wanna get high, I wanna get high Uoh, 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 uoh Ya ha pasado mucho tiempo, ya no hay que yo lo que siento por ti Y tu corazón necesita a mi Vamos a vivir con la bendición de fin Te arriquezco mucho para que puedas sentir Y esta relación nunca tenga fin Estupitiva igual su amor está durada De todas las estupideces de lo que quería Si vamos a vivir del amor Pongamos fin a todas las cosas que nos hacen sentir rencor Baby, no sientas temor A entregar tu corazón a un amor sin condición I wanna get high, I wanna get high Uoh, 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 uoh I wanna get high, I wanna get high Uoh, 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 uoh Uoh, 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 uoh El libro de la vida, un nuevo libro escribirá Lejos de la maldad, lejos de la falsedad Lejos de las malas influencias implantadas por el mal El sentimiento original no me podrá comitar Hoy hasta mis sueños yo la puedo encontrar I wanna get high, I wanna get high, oh 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 I wanna get high, I wanna get high, oh 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 Solamente quiero que me enrique tu corazón Hoy es tu espiritual, mejor que es la razón Hoy es tu mamá y Eva fueron creados por Dios Hoy es tu vivir en el mundo entero no soy I wanna get high, I wanna get high, oh 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 Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!